Hoy el Among Us otra vez Va de un solo Vamos a hacer la sala, no vamos a empezar con una ya Para que después creemos la de nosotros Y se puedan unir o tal vez asaltamos Una sala ahí, que seriedad La de estos weyes Catatrofes Aburridisimo, o sea Está arruinando el reactor ahí, wey no mames Ese negro es el impostor wey, me va a matar Me va a matar wey Vamos No wey, no, es el Es el, el no me está ayudando, ah si ok ok Returbe esa wey No me va a matar pinche negrito No wey, a la bestia wey Me encerró wey, no mames Tengo miedo, tengo miedo Me encerró wey No wey Me voy No, que hijo de chingada Ah ya lo arreglaron Ya lo arreglaron, de todos modos ya Ya pasó el pedo, no mames Mira wey Que pedo wey Porque siempre cuando esté el negro nos encierran wey Wey, no sé que me va a matar este wey Jeje, wey Jeje, wey Jeje, wey No wey Me mataron uno verde ahí No, creo que es el negro, entonces no es el negro No es el negro ¿Dónde? Bueno Sospecho, ah, mira wey, que pedo No mames No mames wey Wey No, yo me voy a chingada Aquí no valida, prendió esta wey que eso me levanta un poquito sospecha también porque aquí me dijo que ya no soy no voy no voy quería que me viera que yo no soy el impostor no me miraba bien ahí a ver a ver no mames lo mató en frente y todos y de todo estamos en el stream que imbécil que pedo güey es que soy un imbécil lo puse de 3 está bien peco bien peco ah no se fueron nosotros y los que eran buenos que pedo pobre eliezer a la bestia no güey eliezer no se va a meter eliezer que bueno eliezer eliezer yo creo que estaba viendo el stream y me hubiera arruinado la partida güey no me arruines no me de no wey no wey no te pa no es el don ver hay se fue y se fue a la puta se fue alegre me voy a echarle cúbreme reinaldo lo va a cubrir lo va a cubrir va a cubrir el cuerpo a ver si lo puedo cubrir así como creo que lo estoy cubriendo güey porque el reinaldo está viendo el stream de todos modos no reinaldo no lo reporte güey que vio el no por ey que pedo what the fuck tiene que darle dios ola mi chingado ahí se va a dar cuenta que soy yo si estaba cerca de él creo es el rojo creo al rojo ojete que pedo no mames que pedo con eso de como de jet a la bestia güey gané ey 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 te me calmas pendejo yo no he hecho nada malo no wey ya no me sale wey se salió ah el daniel güey se fue el daniel no mames güey espero que no estén allí que imbécil ese verde a la bestia güey no no baco baco no me traiciones güey no mames baco ah bueno gané que pinche crack güey no mames güey que pinche crack gané güey ganamos ganamos no güey ay memi bueno lo siento memi te delate solo el baco esta viendo el stream a la bestia espero que se le haya ido el internet güey a la bestia es lo unico que hay que desear ahorita bueno vamos a hacer como que estamos arreglando 73 no voy a escribir mi numero güey voy a escribir mi numero a ver que pedo asi asi en oprimido si si asi tiene que ser ah güey ganamos que pedo que pedo güey pero yo pensaba que hablaban de cuanto tenia el valor un dolar no servo para esto güey que pedo ey porque me sale report ay güey aprovechen aprovechen todavía esta fresco mas vale que sea que sea morra porque si es bad place y no aprovechen no se los recomiendo ah si güey que crack güey ah no mames si los dos rojos murieron que pedo no se a cual le di a la roja o al rojo bueno lo importante es que todavía estaba fresco aprovecha el bug ojalá que no haya sido ángel esperamos que no por la rosa y guadalupe que no haya sido ese man a la bestia güey como dije como bien habia adivinado vaco sospechoso no les parece manda un saludo a mi prim no no güey esto no no caigo en esta güey you picked the wrong house fool a ver me la paso por hagamos esto trolleemos a a unos árabes bien mamalones ahí tal vez no nos vienen a plantar una bomba a la casa güey a ver a ver es árabe a ver a ver vamos a ver árabe a que pasa si les digo todos digan alo wakbar alo wakbar entren rápido rápido vamos a ver cuantos árabes se meten a la pinche partida güey que eran WTF digan alo wakbar alo wakbar vaya vaco di porfavor ayahu ayahu akbar no WTF que paso güey pinches árabes árabes lo sabia ellos son quieren dominar al mundo van corrompiendo el juego ayahu akbar quisiera saber como hablan esos morros ahí diciendo diciendo conche tu madre uuuh fucf ganeo le pito veinticinco tal vez no mataron al vaco por allá no wuuh no wuuh la cagué la cagué la cagué no mames que imbécil a ver a ver noventisiete no wuuh que imbécil no wuuh estoy completo imbécil que imbécil que imbécil pendejo wey zara se metió una zara ahí a ver vamos a preguntarle a una zara quieres julear a ver a ver quieres julear zara a ver que dice a la bestia a ver que dice zara ok wey WTF WTF que pedo wey me dijo ok me dijo ok me dijo ok a ver a ver wey a ver rat rat una camona si voy a decir yo no se que es eso asi que yellow wey que pedo no voten por Lolo voten por Lolo vamos a trolear Lolo chupala chupala Lolo Lolo chupala por chupame un hueco me ah es el azul azul entonces que tal que puta quiere decir otra cosa wey y yo pienso que este diciendo que es el mas WTF Lolo chupala que pedo yo soy optimus prime estos arabes que pedo wey solo falta hamsi ese nombre es el mas normal que haya azul marico dale en realidad es el que pasa wey azul marico palgo ferda mamon salvaro por aquí palgo ferda se termino la clase ¡Gracias por ver!